Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias a Dios, hoy iniciamos con un nuevo video. El día de hoy de la receta va a ser unas deliciosas quesadillas, ¿verdad mami? Sí, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí nosotros mostrándoles lo que vamos a hacer el día de hoy. Unas deliciosas quesadillas. Como pueden ver, que ya está aquí el elote molido. Ya se vino del molino con el elote. Acá está el elote. Son 20 manos de elote las que se muestran. 20 manos de elote. Sí. Ok. Y ahorita le voy a dejar caer lo que es el azúcar. Algunos van a decir, ¿por qué mucha azúcar? Porque el elote no agarra azúcar. Sí. Ya le agregó el azúcar, ahorita le va a agregar el otro tanate. Sí, porque el elote lleva mucho azúcar. Ahí está. ¿Dónde se cuenta? Acá está. Voy a dejar caer así. Fueron los dos tanates de azúcar, como pudieron ver. Se le va a dejar caer el queso. ¿Cuánto queso? ¿Cuánto queso es eso, Marita? Ahorita, vamos a ver. Ahorita va a medir. Una. Dos libras de queso. Ok. Dos libras de queso. Ahí ya está. Dos libras de queso. Ahí está. Dos libras de queso. Dos libras de queso. Ahorita le están agregando... Son 15, sí, 15 huevos. 15 huevos, dice. Tiene. Aquí, Ángel. Aquí. 15 huevos. Sí, 15 huevos. Acá tenemos a doña Lili, que es una de nuestras amigas. Acá estamos. 15 huevos. Dos libras de queso. Eso es un pedido, ¿verdad? Sí. Se va a entregar. Se va a entregar, vamos. Sí. Pues gracias a Dios que hizo bonita tarde, porque... Si no, olvídese. No, no va a llover, está bien claro. Tenemos que hacer bonita. Sí. Ya, ya, ya está. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya está. Aquí, ya está el horno. También hay aquí, mamita. O sea, ya, ya, ya. Ahí, ya está. 15 huevos. El queso. de este les diremos cuál es lo siguiente ahorita le está agregando el royal ¿cuánto royal madre? tres cuatro cuatro cucharadas de royal cinco 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 cucharaditas de royal una libra de harina una libra de harina levadura ¿cuánta levadura? son como tres onzas tres onzas de levadura tres onzas de levadura pues vamos a irles a mostrar el horno como está como ustedes pueden observar el horno ya está bien caliente ya casi la brasa ya se va a extender uy que más está demasiado fuerte miren esperando el dios verdad de que todo esto salga súper delicioso ¿cuántas libras de margarina madre? tres dos y cuatro cuatro de margarina cuatro libras de margarina acá ustedes pueden ver cómo esto va a quedar de delicioso acá se le está agregando la leche no importa qué clase de leche sea verdad y es al gusto de cada quien bueno ahí está entonces como yo le voy a ir pidiendo usted la va echando para que eso le vaya a guardar mucho la leche un poquito de aceite un poquito de aceite acá ya están amasando la quesadilla el elote como pueden ver se me hace que las quesadillas van a salir ricas van a salir las quesadillas de mantilla si va a ver se nota que va a salir bien delicioso sí que llevo bastante azúcar ¿verdad? sí quiero otra cajita de leche por favor ya le están agregando leche como se va a ir moviendo pues se le va a ir agregando leche me estoy agarrando yo soy no échelo no no ay ay perdón se ve delicioso eso se ve que va a quedar bien delicioso dijo el dijo la Fernanda ay si que hay demasiado calor hay mucho calor porque está bien fuerte el sol este el otro no estaba bien macio estaba tierno si se estaba ¿qué sembraron mil paucés? de mauricio sembraron ¿hasta dónde sembraron? está ahí en la velera madrugada madrugada ay sí madrugada ajá ay ya me imagino para desgranar todo eso sí el pedido de quesadillas es de doña Elena ¿verdad? ella es doña Elena no de la hija de la hija ah de la hija de ella de Delia Delia yo pensé que ella iba a venir aquí ya el pedido de es de doña Delia ajá pues esperando ¿verdad? de que a ustedes les guste este video que Diosito me los bendiga para que ustedes se puedan preparar cada receta en casa esperando de que a ustedes les guste y que la hagan en casa pueden ustedes observar cómo se ve de bonito aquí le van a agregar otro poquito de harina aquí un poco para las latas otro poquitío más de harina esa caja ya no quiere nada me hace favor se mete al horno mamita esa y ahora miren le sobró una lata de leche entonces le meto a esa otra caja al horno ¿sí? pues muy bien las tres bolsas de canela añael sí o le agregaron canela sí tres bolsas de canela cuando se fue a moler el elote ya muy bien pues muy bien entonces luego les mostraremos la segunda parte donde se está colocando en la lata se está metiendo al horno y cuando ya esté cocido ¿verdad? entonces gracias por estar al pendiente de nuestros videos y ojalá de que ustedes practiquen las recetas que nosotros hacemos como siempre he dicho y seguiré diciendo que aunque sean sencillos pero lo hacemos de todo corazón para ustedes los suscriptores vamos a ver ustedes van a darle el punto de vista a las quesadillas como van a quedar ¿verdad mami? sí y van a ver ya cuando estén cocidas sí exacto pues entonces hasta luego ahí les mostraré la segunda parte vamos a ver las quesadillas como nos quedan